Nosotros estamos encontrando que en el espacio rural para los próximos 20 años se van a tener que expandir las ciudades. A nivel nacional hablamos de que el crecimiento poblacional va a ser de alrededor de 7 millones de habitantes, en la provincia de Córdoba alrededor de 500.000 y en nuestra ciudad 40.000 habitantes adicionales pensando el 2030. Entonces nosotros hemos estudiado 5 propuestas para esa expansión de la población urbana y cuál sería la mejor forma de localizarla en la ciudad de manera tal que reduzca los posibles efectos ambientales, los posibles efectos económicos, los posibles efectos sociales y los posibles efectos políticos institucionales. Si nosotros dentro de esas alternativas tenemos, primero es tratar de compactar la ciudad porque la ciudad tiene un crecimiento que ha sido un tanto disperso, o sea, generó barrios abiertos en los alrededores. Si uno piensa hacia el futuro, trataría de, una de las alternativas es que la tierra que se ocupe para urbanizar sea la tierra que queda al medio de la ciudad. Las otras propuestas que se han diseñado son crecimiento hacia el norte, crecimiento, o sea, una propuesta de ordenamiento de que la ciudad crezca hacia el norte, o una propuesta de ordenamiento de que la ciudad crezca hacia el oeste, o una propuesta de ordenamiento de que la ciudad crezca hacia el sur. Estas cuatro alternativas son de ciudades compactas, donde uno establece donde va a crecer y genera la infraestructura, establece los límites, genera la infraestructura de camino y se generan las condiciones para darle habitabilidad. ¿Hay una dejadez por parte de los gobiernos, ya sean municipales o provinciales, en el ordenamiento o en el crecimiento de la población? Desde el punto de vista del gobierno, el gobierno ha actuado, y los gobiernos locales y los gobiernos provinciales, inclusive el gobierno de la provincia de Córdoba, el año pasado, en julio de 2014, ha creado una nueva ley de política ambiental donde exige el ordenamiento ambiental. Y la municipalidad, inclusive, también está trabajando el tema, pero todavía estamos en una tendencia fuerte donde los actores económicos, los actores sociales, no han logrado todavía concebir los efectos ambientales del modelo o del patrón de ocupación que tenemos. Creo yo que, en buena parte, esto se debe a que los proyectos políticos que han primado la ciudad en los últimos 10 años, no han sido suficientemente capaces de poner esto en la agenda colectiva, porque el problema no es solamente de un intendente, sino es cómo un proyecto político pone la agenda colectiva por encima de la agenda de individuos que tienen bastante más poder o en lo económico o en lo político. Y cuando no está la agenda del colectivo es muy difícil de pensar el largo plazo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!